Si el PLD que nombró sus funcionarios no lo conocía, o por el simple rumor cuando comenzó la corrupción, no lo sancionó, el PLD es responsable. Ahora, ¿quiénes son los señalados directamente? Los danilistas dentro del PLD, Danilo y su gente. Eso está claro. ¿Quién fue señalado por el caso de Brex? Temito Clés Montaz. ¿Quién es Temito Clés Montaz? El presidente interino del PLD ahora, y el ex senador Tommy Galán también en ese grupo está. Julio César Valentín en Santiago. ¿Quiénes más están señalados? Del PLD. Del PLD. ¿Cuáles son los otros? Radamé Segura. Radamé Segura, ella está ahí, Víctor Díaz Rúa también está ahí, pero de la fútbol. Pero en otros casos de corrupción. Era del PLD cuando lo señalaron. Claro. Díaz Rúa. Pero no había nadie de ética. Todavía Lidio Cadet. No ha salido a dar la cara y decir qué fue lo que pasó, porque él era el encargado de ética del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por Danilo Medina. Claro que el PLD tiene la culpa. Porque si en mi casa pasa algo, y yo lo estoy viendo en mi casa, constantemente... A Danilo no le llegaba eso, dijo él. Que él no se enteró ni siquiera de que sus cuñados y sus hermanos estaban supliendo. Está bien. Los suplidores. Bien. Ok. Demiéndeme esto. Danilo no tenía nada que ver con eso. Dice él, José, porque yo sé que... Dijo Mochila Medina... Ay. ...que la caja chica del presidente era Fomper y una eléctrica. Una generadora de electricidad. La EGEI. Creo que fue la EGE Jaina. EGE Jaina. EGE Jaina. Eran la caja chica de quién? Del presidente. ¿Quién estaba ahí? Magali Medina y el que está preso de Fomper, el señor Rosa. Fernando. ¿Y entonces? Fernando Rosa. ¿No sabía el presidente? Rosa Rosa. Hola. Sí, Gaby, la antigua. ¿Cómo estás? Bien. José. Dígame. ¿Qué pasa aquí? Que son bocinas de gobierno. Pero en Santiago hay uno que es bocina de general. Dios mío. Yo siempre veo en esa ajena. ¿Quién? Es de que cambian un general en Santiago. Ese periodista es bocina siempre de los generales que ponen en Santiago. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, pobre Orlando Reyes. Da pena. No maltrate a Orlando, hermano. Tiene sus relaciones cercanas. Él es el que cubre esa fuente ahí para su programa, Orlando. ¿Por qué tú se rías así? Orlando es mi amigo. Usted duda que sea mi amigo. José, no maltrate a Orlando, que Orlando es un hombre bueno. ¿Hablo? No, de eso así. Mira, hablamos de Díaz Rúa. Dice Díaz Rúa, aclarando, que todavía es un mito urbano el que se le acuse a Leonel Fernández de ser el arquitecto del peaje sombra en las Américas Samaná. Sí, eso inició cuando Hipólito Mejía, López Jesús. El contrato. El contrato. Ahí está, señor director, póngale a José. Sí. Míralo ahí. Es verdad. Míralo ahí el contrato. Nadie ha dicho que no. Fue el Senado y la Cámara de Diputados que se compró Hipólito Mejía para él. ¿Qué le dio a ese contrato, de verdad? Míralo ahí. De verdad. ¿Y usted qué? Míralo ahí. ¿Y usted qué era? Míralo ahí. Ajá. Sí. Hipólito Mejía. ¿Cuál es donde hay firma? Hipólito Mejía. Para mí ese no tiene validez. Sí, pues ese es lo que pasa porque antes de que lo tiraran. Ah, bueno. Sí. Luego que lo firmó. Es que eso está registrado. Sí, pero está registrado. Sí, pero está bien. Vamos. Fue Hipólito. Pero está bien. Que metió al país en ese rebú. Sí, pero está bien. ¿Y quién escogieron en esa época ese menudo? David, David. Porque un menudo ha agregado. Un muchachito de este, era Leonel Fernández cuando llegó que vio que eso no le convenía al Estado y lo dejó ahí. Me imagino, mire, yo le voy a decir una cosa a usted. Si el peaje es sombra, que todo el mundo sabe que eso es un robo al Estado Dominicano. Lo van a negociar estos ahora. Ah, lo van a negociar. Lo van a renegociar los PRM. ¿Cómo que lo van a renegociar? A renegociar. Eso no se puede renegociar. Es que hay un contrato. Es una estafa al pueblo. Es contrato al diablo. Ay, venga, calma. Lo que es perjudicial para el Estado, usted lo va a aprobar. Mírelo ahí en su contrato. Eso es lo que le voy a criticar de Leonel. Si usted sabe. Ilegal. No, no, no. Aprobado por quienes aprueban, senadores y diputados. Pero que nadie ha dicho que no. Pero que en el caso, se puede revisar como el presidente pidió la revisión con barrigor cuando Leonel. ¿Cómo puede decir a mí? Que un contrato que es dañino al Estado Dominicano. En vez de tres, nos están dando siete ahora. No, no, están dando como dos más. Oye, nos daban tres, ya nos daban siete. No, son cinco, creo yo. Pero la viruta. Pero el presidente tuvo la iniciativa y le dejó ver que se podía revisar. Que fue Danilo, que se graduó de hombre ahí. ¿Se pantaló? No. Se quiso con gracia con el pueblo. Pero Leonel pudo haber hecho lo mismo con el peaje sombra. Leonel no es hombre en pantalonarse. Ah, no. No, Leonel es un hombre tranquilo. Ni levanta la voz. ¿Cocina bueno? Ni le... Escribe bonito. ¿Y cuál es su color favorito? Y se saca la ceja. Pink, pink. Es pink. Eh, jeje. Eh, o magenta. No, porque... ¿Cómo que él no es un hombre en pantalón? No, Leonel. No es en pantalón muchas veces en el país. No, no. ¿Ves en pantalón cuando hizo ese contrato de Marigol? Hola. Adelante. A Cesarito, el abusadorcito, sí. A Danilo Medina, al medio. Lo tiró al medio. Esa, esas abrías de ladrones, ¿crees que son serios de verdad? El que la ve la cara, Danilo, cree... Y ahora no es el PLD el problema. Y lo grave de esto... Yo no reconozco las interioridades de ese partido. Pero le estoy diciendo... Dime. Sí. Bueno, ya que incluyeron a los cantantes que le dieron su chelito, yo espero que nos incluyan a nosotros los eletricistas también. Como para completar los chelitos que nos ganamos y hacemos picada. A ver si nos incluyen a nosotros también con uno bonito así. También nos adelanta el gobierno unos cuantos trabajitos para hacerle a instituciones del Estado. Creo, creo, creo que sí. A los eletricistas. Estoy de acuerdo contigo, hermano.